La operación llevada a cabo de manera conjunta con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín de la Policía Nacional se ha desplegado en varias ciudades claves del país, incluyendo Bogotá, Bucaramanga y Cali. Es un trabajo articulado y es uno de los mejores trabajos que hemos logrado con la Policía Nacional y por supuesto con el Director Anticorrupción y el Delegado para la Criminalidad Organizada. La importancia de esta organización es precisamente una estructura dedicada al contrabando. Cuando hablamos del contrabando tenemos que decir que esta actividad no se hace con solo particulares, sino que también se hace y su 90% para que se ejecute tiene que ser de servidores públicos que se dedican de manera ilegal a no cumplir su función, la función constitucional. De lograr que todas las actividades del Estado sean transparentes. Cuando hablamos de esta organización tenemos que decir cuántos billones dejó de percibir el Estado colombiano para lograr que se pueda fortalecer la salud y la educación. Ocho billones comprometidos alrededor de tres puertos, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Buenaventura. Una organización de la cual todo el mundo habla, pero no había ninguna actividad investigativa que le diera la estocada de la judicialización. Y es esta administración la que logró en seis meses con policías judiciales, expertos de la Policía Nacional, con toda la capacidad investigativa, con agencia internacional de los Estados Unidos DEA y por supuesto unos fiscales que se dedicaron exclusivamente a la actividad de esclarecer estos hechos. Me voy a referir precisamente al máximo contrabandista del país, Diego Marín, alias Pitufo, con orden de captura y con una circular azul, de la cual por supuesto Interpol está haciendo las actividades propias para su ubicación. La importancia de esta investigación es poder saber el modus operandi, en donde por supuesto esta es la primera fase, fase en la que logramos sus cabecillas. Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, conocido como el zar del contrabando en Buenaventura, uno de los líderes quien reclutaba policías para poder lograr su función, que era que ingresaran las mercancías sin el pago correspondiente al Estado colombiano. Alexander Galeano Ardila, integrante de la Policía Nacional, quien para la organización y aprovechando su rango, optaba otros funcionarios para que esta actividad se lograra y pasaran los cargamentos de contrabando sin la legalización. José Elía Alzate, conocido como el pupilo, su labor era intermediación y logística para transportar la mercancía de contrabando. Mario Andrés Sarmiento, integrante de la Policía Nacional y encargado de apoyar con otros policías el accionar delincuencial. En esta primera fase podemos decir que logramos en seis meses con la agencia internacional lograr desenredar y recolectar el material probatorio que nos pueda decir en el día de hoy un juez que ya legalizó el procedimiento de captura que efectivamente estamos prestos para la formulación de imputación. Durante tres meses de intensa investigación se ha documentado que esta red habría desembolsado un total de 902 millones de pesos en pagos a servidores públicos encargados de la vigilancia y control aduanero, como parte de su operación para evadir la ley y continuar con sus actividades ilegales. En los últimos cuatro años hemos logrado en contrabando exclusivamente 1.500 bienes avaluados en 1.6 billones, que es en lo que denominamos nosotros las pequeñas redes en las que detectamos que iba a dar el dinero del contrabando sobre compra de bienes inmuebles. Estos bienes avaluados en 1.6 billones, por supuesto, hoy ya están en buen recaudo y entregados a la SAE. Entre el 2020 y 2024 se han desarticulado 41 estructuras asociadas al contrabando en 17 departamentos y gracias a la labor investigativa de la analítica hoy podemos decir que los policías judiciales con toda la actividad investigativa y la trazabilidad aprobatoria que tenía la Fiscalía General de la Nación logramos este gran resultado. Diego Marín, hoy con orden de captura en Colombia y con una circular roja, es el máximo contrabandista del país. Perdón, es azul. Una circular azul es uno de los máximos contrabandistas. Por supuesto, la presunción de inocencia será discutida y será, por supuesto, frente a los jueces. Por el momento, decimos que la actividad demuestra que su participación es una participación relevante dentro de la actividad investigativa contra el contrabando. Alias Bendecido, su segundo, por supuesto, hoy está ya por cuenta de un juez a quien legalizó su procedimiento de captura.